Música Retomamos, seguimos con la mañana de hoy en donde estamos centrándonos en el rol del sector privado en la implementación de la misión y ha estado muy interesante la sesión anterior porque justo yo creo que nos ha encauzado perfectamente para la sesión que tenemos ahora donde como veréis y ahí están las fotografías de todo el mundo pues tenemos un elenco de personas interesantísimas desde el sector privado y de todos los ámbitos desde empresas más grandes hasta pymes y yo lo que quería era empezar, fantástico, gracias. Empezar poniendo un poquito de contexto porque en la sesión anterior no sé, como estáis gente aquí, que sois nuevos o que no tenéis tanta involucración con la misión y aunque hemos hecho todo el programa formativo antes también para intentar estar todos alineados, pues no sé hasta qué punto conocíais el detalle de las cosas. Entonces, solo quería empezar con 3-4 minutos de introducción, primero preguntando ¿Quién cree que es casi imposible conseguir la neutralidad climática en las ciudades españolas que están en la misión y en las demás que están en la plataforma en 2030? Bien. Perfecto. ¿Quién sí cree que es posible? Bueno, bien. Esto era lo esperable. Es decir, lo que creo que todos tenemos claro, por cierto no miro a la mesa, a ver, es que no sabemos si lo conseguiremos o no, pero es muy, 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 muy difícil. La mayoría pensáis que es imposible, algunos somos unos utópicos, entre los que me incluyo, y creemos que es posible, pero lo que creo que está claro es que aún los poquitos que habéis levantado la mano pensando que es posible, creo que todos somos conscientes de que es muy difícil. Y lo que creo que todos tenemos claro es que las ciudades, los ayuntamientos, solos no podéis, no podemos. Y que, como se ha dicho antes en la mesa, y lo ha dicho Ángela con el caso de Valladolid, donde, por ejemplo, en ese caso decía que solo el 15% de la inversión es del ayuntamiento, el resto es privada. Por tanto, lo que está clarísimo es que esto, desde luego, no va a suceder si el sector privado no se involucra. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Será más o menos difícil o será imposible o no, pero si en el sector privado es imposible. Eso es seguro. Partiendo de ahí, por eso tenemos esta mesa. La misión, lo que plantea, que es lo que voy a hacer, un breve resumen para los que no lo tengáis en la cabeza, es que se firmen unos acuerdos climáticos, que las ciudades españolas ya tienen sus primeras versiones, y que es un proceso iterativo que cada dos años se irán mejorando, ampliando, adaptando esos contratos o acuerdos climáticos. Y los acuerdos climáticos, os recuerdo, como ha dicho Valentín rápidamente, que tiene una parte de compromisos, que es el compromiso de la ciudad, no del alcalde o del partido político en el gobierno, de la ciudad. Y por eso ahora, con los cambios municipales, se está viendo que se mantienen, porque es un compromiso de la ciudad, hacia la neutralidad climática en 2030. Ese es el primer pilar. Y luego, para llevar eso a la práctica, tiene tres anexos. El acuerdo que es, primero, un plan de acción climática, que es el portafolio de proyectos transformadores en la ciudad que pueden hacer realidad esa neutralidad climática. Es decir, al final, la hoja de ruta hacia la neutralidad climática. Plan de acción. Pero, como el plan de acción se podría quedar en papel mojado, como muchos planes de acción, pues también hay un plan de inversión climática, que viene a decir lo que ha comentado Ángel antes, cuáles son las inversiones necesarias, los costes y también los beneficios asociados, directos e indirectos. Y para ese cálculo de costes y beneficios, lo que hay detrás, apoyando, que se ha estado trabajando con todas las ciudades españolas, es un modelo económico que tiene mucha bibliografía, muchos estudios, mucha información detrás, como también ha dicho Valentín antes, que permite estimar esos costes y esos beneficios. Pero una cosa son los costes, que son los 1.500 millones de euros que ha mencionado antes Ángela, gracias por los vasos y el vodka, y luego, una cosa son los costes y beneficios, pero otra cosa es quién tiene que pagar por eso y cómo se hacen esas inversiones. Porque una cosa es decir 1.500 millones, como ha dicho Ángela, pero otra cosa es, vale, y esos 1.500 millones, ella ha dicho 15% sector público, 85% sector privado, pero el sector privado, ¿qué es? Somos la ciudadanía, sois las empresas, etcétera. Entonces, ¿quiénes y luego con qué instrumentos? ¿Eso se va a pagar con inversiones de las empresas? Y entonces, me ha sido muy interesante también lo que ha salido en la mesa anterior, cómo incluso no pensamos el sector privado que atraiga la inversión, sino cómo el ayuntamiento puede trabajar en colaboración real con el sector privado para atraer esas inversiones o para atraer financiación a través de fondos del Banco Europeo de Inversiones, como Elena, Haspers, etcétera, y otros, ¿vale? Entonces, ¿qué instrumentos se hace de inversión de las empresas? ¿Son créditos, son bonos verdes, etcétera? Pues todo eso es el plan de inversión climática. Segundo anexo. Y el último, y ahora ya que aterritamos en lo que estamos hoy, es el anexo 3 que ha mencionado Valentín, que son las adhesiones de las distintas organizaciones de la ciudad para comprometerse a alcanzar esa neutralidad climática. Es casi imposible conseguir esto, pero desde luego es imposible si no nos juntamos todos los agentes de la ciudad, todas las empresas de la ciudad, todas las universidades de la ciudad, la ciudadanía y el ayuntamiento, y juntos hacen inversiones para hacer esa transformación. Y el anexo 3 es el conjunto de compromisos de todos los actores para conseguir alcanzar la neutralidad climática. Y ya con esto acabo. Pero la pregunta es, ¿cómo demonios hacemos que esos compromisos no sean greenwashing? ¿Cómo hacemos que si Saika Iberdrola, Acción A, Dalef, se comprometen en Valencia, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Viladecans, etcétera, a hacer unas inversiones o a llevar a cabo algunas actuaciones que contribuyan a la descarbonización de la ciudad? ¿Cómo hacemos que eso no sea papel mojado? ¿Vale? Entonces, a eso venimos aquí. Entonces, ahora vamos a dedicar esta sesión a, gracias a la participación maravillosa de cuatro empresas, nos van a contar cómo se puede hacer eso real, cómo es posible llevar a cabo esos compromisos y llevar a la práctica lo que también se llama muchas veces el liderazgo distribuido, ¿no? Cómo podemos liderar esa transformación de forma distribuida, cada uno realmente aportando desde su sitio. Bueno, pues con esos cinco minutos de rollo introductorio, empezamos, si os parece, en el orden que tenemos aquí y primero va a hablar Alberto Sota, que es responsable de Clima Residencial de Iberdrola y de Rehabilitación Energética, donde lo que nos va a contar es precisamente cómo desde Iberdrola veis la posibilidad de contribuir a esa transformación de las ciudades, tanto a través de los propios compromisos que ya habéis tenido con algunas ciudades en la misión, como con iniciativas que tenéis en la compañía. Y como decía, vamos a intentar acortar un poquito la sesión, entonces, aunque había diez minutos, os dejo nueve si no os importa y entonces a los ocho más o menos os aviso del minuto restante. De hecho, voy a poner la alarma para que así suene y sea más fácil. Sin presión. Sin presión. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues lo primero, agradeceros la invitación y creo que estos cursos, estas jornadas son necesarios. Creo que las píldoras, lo decíamos muy bien, o sea, lo más importante aquí es el storytelling y sobre todo que llegue a la conciencia de la ciudadanía, que probablemente al final es el último implicado en el que todos estamos tomando decisiones por ellos y tienen que sentir que son suyas las decisiones. Desde Iberdrola, todas estas iniciativas de descarbonización siempre lo hemos visto como un gran reto y a la vez una gran oportunidad. Y desde la movilidad eléctrica, la generación renovable, siempre hemos estado apostando o intentando verlo como un negocio y un beneficio para la ciudadanía, ambos en paralelo. Yo, por ejemplo, estoy en un departamento que se llama Smart Clima de Eficiencia Energética que nuestra estrategia es descarbonizar el calor. El calor está demostrado que la generación de calor que genera el 40% de las emisiones o consumo combustible en las ciudades. Había alguna imagen, por ejemplo, de Madrid durante la pandemia que el transporte se había paralizado y seguía habiendo una nube de contaminación. Y para potenciar esta descarbonización del calor hemos activado muchos planes, muchas iniciativas. Creo que en la sesión anterior se habló mucho que el sector privado tiene que aportar la financiación y yo creo que la financiación es clave. pero desde mi punto de vista y se comentaba en la ponencia anterior que hay más hambre inversor que fondos de descarbonización, yo creo que el sector privado lo que tiene que hacer es unir el hueco entre la ciudadanía y la regulación, las entidades públicas y ahí es donde tiene que estar el compromiso. Y muchas veces llegar a hacer esta unión es donde está la complejidad. O sea, yo creo que el sector privado lo que tiene que poner son planes de negocio innovadores y luego excelentes o muy buenas herramientas, productos, servicios para la ciudadanía, de manera que para la ciudadanía sea un paso natural y haya un interés real. Y probablemente estamos en un momento de aceleración que yo creo que hay más herramientas, más planes, más ayudas que en cualquier otro momento, pero toda esta diversidad de herramientas genera más confusión todavía en la ciudadanía. Y yo creo que el sector privado lo que tiene que hacer o una de sus funciones es divulgar y aclarar un poco las ideas con estos modelos de negocios innovadores para que la ciudadanía tome decisiones al ritmo de la exigencia. Y por otro lado, también la Administración Pública resalta la carencia de personal, de medios, y yo creo que al final son las dos funciones las que tiene que rellenar el sector público. O sea, por un lado, ayudar a la Administración Pública a escalar estas acciones y por otro lado, ayudar a la ciudadanía a tomar decisiones tempranas, ayudándole con buenas herramientas. Eso es todo muy teórico, pero luego el día a día, yo por ejemplo, desde hace dos años estoy muy implicado en lo que es la rehabilitación energética, muy apoyada en el Real Decreto 853, que realmente es una superherramienta para la sociedad, para la ciudadanía. O sea, la intensidad de las ayudas es brutal. Y en los últimos dos años hemos vivido un poco de todo. O sea, expectativas gigantes, alegría es mesurada, de repente se ha saturado todo, ya sea la Administración, el mercado, las expectativas han caído y esto va muy rápido. O sea, el 853 dicta que si una comunidad autónoma, porque en España se administra por comunidades autónomas, no llega a su objetivo, automáticamente se le pasa al lado. Entonces, esta competición tampoco ayuda a que la ciudadanía llegue a entenderlo, tome una decisión y dé el paso. Y yo creo que el gran trabajo del sector privado es llegar a sincronizar esto. O sea, el ser capaz de hacer una propuesta de valor a la ciudadanía y la ciudadanía tome una decisión en plazo al ritmo del objetivo. que sigue siendo muy teórico. Pero yo, por ejemplo, últimamente me toca ir a muchas juntas de comunidades de propietarios y las decisiones son complejas. O el poner de acuerdo una decisión de vamos a hacer un proyecto de dos, tres, cinco millones de euros para rehabilitar fachada, para descarbonizar la generación térmica. al final cómo lo proponga el presidente de la comunidad, el arquitecto está involucrando en el proyecto, el producto financiero que se le ofrezca a la comunidad puede hacer que la decisión se tome en cinco segundos o en diez años. Y, por ejemplo, un caso que cuento últimamente porque ha sido muy curioso, nosotros en Bilbao tenemos un proyecto muy grande, son cuatrocientas viviendas, cuatrocientos vecinos que se han puesto de acuerdo para hacer una rehabilitación energética. Han estado trabajando dos años en un barrio que luego a todo esto hay que añadirle el perfil demográfico de cada sitio, las diferencias de edad, diferencias económicas. Entonces, esto era un proyecto relativamente grande, cuatrocientos viviendas, una comisión de obras que ha estado trabajando propia de la comunidad durante dos años informando, alineando ideas, comunicando. El mismo día que hicieron la Junta en la que decidieron que sí, el Gobierno vasco cerró la convocatoria por exceso de solicitudes. Esta es un poco la realidad. O sea, se supone que va a haber más fondos y que antes o después cometerán el proyecto, pero ha habido aquí un esfuerzo brutal de esta comisión de obras. Nosotros por nuestra parte intentando ayudarles en la decisión, en asesoramiento y no han llegado. Y no han llegado. Entonces, yo creo que el sector privado, aparte de la financiación que es fundamental, creo que tiene que ayudar a que las decisiones se tomen más rápido. ¿Jugamos de tiempo? porque... Vale. Y yo creo que la velocidad con la que lleguemos a esta descarbonización va a depender mucho de la mentalidad de la ciudadanía. O sea, creo que... Lo decía esto muy bien. ¿Quién va a pagar esto? ¿Lo va a pagar el sector privado? ¿Lo va a pagar la ciudadanía? Yo creo que si conseguimos que la ciudadanía se conciencie, el que lo pague será lo de menos. Y es más, generaremos una industria, por ejemplo, con la rehabilitación energética, lo que se prevé que es una falta de mano de obra en España brutal. O sea, que ya el ritmo probablemente no lo marque la financiación, sino la disponibilidad de personal cualificado. Pero, para mí, el catalizador, aparte de la empresa del sector privado, del sector público, es el... la concienciación de la ciudadanía en la descarbonización de las ciudades. Madre mía, no lo podías haber hecho más a punto, que justo está sonando la alarma. Pero, como queda un minuto, a lo mejor, no sé si quieres contar un poquito también como Iberdrola el compromiso que habéis hecho con la misión, que creo que merece la pena que se conozca. Bueno, yo no estoy muy involucrado, sé que tenemos acuerdos con varias ciudades y desde todas las áreas de la compañía, desde distribución, regulación, la parte de clientes están haciendo acuerdos. Yo, por ejemplo, en mi parte, una cosa que hemos... o sea, una medida que hemos intentado de cara a la ciudadanía para acelerar estas decisiones es, por ejemplo, en las rehabilitaciones energéticas con el 853 adelantar o coger el derecho de cobro de las subvenciones. Esto se puede ver como una fórmula financiera, pero realmente lo que nos ha demostrado la reacción de la ciudadanía es que no es tanto la financiación que podrían tenerla de una entidad bancaria directamente, sino es la garantía de que van a ejecutar un proyecto en unas determinadas condiciones y, sobre todo, yo creo que a la ciudadanía le da vértigo, es una comunidad de propietarios muy grande donde es un proyecto de rehabilitación de 5 millones y puede estar altamente subvencionado, el no soportar la carga o la responsabilidad de ejecutar un proyecto de 5 millones y ejecutar uno de dos ayuda a que las decisiones sean más… Entonces, de alguna manera, Iberdrola lo que ha ofrecido o lo que está ofreciendo en estas rehabilitaciones energéticas es la garantía de la obtención de la ayuda y el adelanto del aparte subvencionable. Muy bien, muchísimas gracias. Aprovecho el cambio de persona para recordaros que en slido sli.do y con el hashtag cts2030 podéis ir poniendo las preguntas que queráis e ir votando a las demás para que así luego lo hagamos mucho más ágil y podamos irnos al café antes. Bueno, pues, pasamos a Emma Rue, que es la directora general de DALEF. Muchas gracias por venir también y es interesante para no tener solo grandes empresas que es lo que solemos tener en estas mesas pues queríamos intentar que una PYME que no es tan pequeña pero bueno que se podríais representar un poco a las PYMES nos contéis cuál es la involucración o puede ser la involucración de las PYMES en la implementación de la misión. Gracias. Perfecto, muchas gracias. No sé si podéis cargarla porque tenía una imagen por proyectar bueno, para ir adelantando. Buenos días, muchas gracias por dar este espacio digamos, esta ventana en este curso a las PYMES. Nosotros de DALEF somos una PYME, somos de las convencidas, somos empresa Bicorp y trabajamos junto a administraciones públicas en la implementación de políticas públicas con lo cual sabemos bien cuál es la dificultad digamos, de involucrar al sector privado en todo ello. Entonces, como una imagen vale más que mil palabras yo he traído un par de imágenes para proyectar. Esta sería la primera, digamos, hablar de PYMES es hablar de un todo muy genérico, muy inabarcable. En realidad, en esta misión lunar en la que nos embarcamos hay PYME, digamos, que no hace falta que las embarquemos en ningún cohete porque el cohete se lo ponen ellas mismas o quizá hayan nacido en la luna son esas empresas que han adoptado desde un inicio ese nicho, esa visión, ese modelo de negocio que está totalmente imbrincado en la sostenibilidad ambiental, social, con lo cual ahí seguramente hay que hacer poco más que identificarlas y atraerlas como aliadas. Pero sí es cierto que en esa curva de adopción de la innovación tenemos a un grueso importante de empresas de PYME que por razones varias se suman a los cambios de forma tardía, algunas las rezagadas lo hacen casi a regañadientes y cuando ya es imposible seguir operando según los parámetros tradicionales. Y ahí lo que tenemos es un espacio de PYME que como sabéis está muy fragmentado y en el que además hay una simetría entre la percepción de coste inmediato que me va a suponer a mí como empresa hacer determinada inmersión, determinado cambio y el beneficio que voy a obtener que lo veo diferido en el tiempo y además diluido porque seguramente será un beneficio colectivo y no tengo muy claro ahí la balanza coste-beneficio como la justo. Con lo cual ahí se nos plantea casi un problema como de acción colectiva y cómo movilizamos a estas empresas cómo incentivamos el que hagan el cambio además lo hagan rápido porque estamos hablando de 20-30. Ahí os traigo si podéis pasar solo una diapositiva os traigo un ejemplo es esta imagen que puede va a haber más que mil palabras un poco para entender cuando antes Sergio desde Zaragoza nos hablaba de las tres C's pues podemos entender nos ayuda un poquito a entender cómo se dan digamos esta cadena de acciones de decisiones que ya sea bajo coacción convencimiento digamos por una de las C's acaben determinando que las empresas se sumen a la misión se suban al cohete ¿no? Esto es una imagen que sale de un estudio que hacemos en Dalek desde el 2007 es para la Agencia de Residuos de Cataluña que en 2007 se planteó un objetivo ambicioso de reducción de las bolsas de plástico de un solo uso distribuidas por el comercio en Cataluña ya fuera comercio digamos de pequeño formato o grandes superficies supermercados hipermercados grandes almacenes lo que hizo la Agencia de Residuos en ese momento fue no solo poner en marcha una estrategia digamos un espacio de colaboración entre la administración de la Generalitat en ese caso y a las asociaciones digamos que representaban a todas estas empresas a todos estos comercios sino fijaron un objetivo y algo que me parece especialmente interesante digamos decidieron ir midiendo la consecución de este objetivo hasta 2020 y aquí lo que se ve si veis la línea azul que esta es la caída digamos la evolución que ha sufrido la distribución el reparto el consumo per cápita anual de bolsas de plástico de un solo uso lo que medimos en este estudio sería muy largo de explicar pero son bolsas de todo tipo de materiales pero las de un solo uso de material plástico veis que a lo largo del tiempo ha caído drásticamente con acumulado de 85% de reducción entre 2007 y 2020 y esto se ha producido como en dos tramos que explican yo creo bien cómo operan estas tres C's en un primer momento veis una primera reducción significativa esto es la reducción que sigue digamos 2007 es línea base y ahí sigue un espacio digamos voluntario de adhesión básicamente de las grandes empresas de las grandes marcas que en un momento dado bueno pues se dan cuenta de que hay ahí algún tipo de conveniencia en reducir la entrega de bolsas de plástico en el lineal de caja entonces hay un factor de ahorro probablemente pero también hay un factor de concienciación de la opinión pública y de los consumidores y empiezan a introducir el pago por bolsa o introducir otros formatos de bolsa que entregan ahí prácticamente hay muy pocas pequeñas muy pocos pequeños comercios implicados si habría algunos de estos que ya nacieron en la luna y que venden producto ecológico y que ya están como muy pero prácticamente el pequeño comercio no hace nada y en realidad los grandes operadores se van sumando poco a poco y de alguna forma seguramente la publicación de un estudio como este y el hacerlo en un marco digamos de colaboración con la administración en un espacio en un pacto en el que anualmente se reúnen etcétera y se publican cifras obviamente no con nombres y apellidos pero sí cifras bueno pues ayuda a que las rezagadas las grandes rezagadas pues fueran ya aplicando políticas vemos en medio simplemente un efecto posiblemente externo hubo aquí un pequeño un bache importante perdón de en el consumo de las familias vinculado a la crisis que digamos reduce el consumo de bolsas porque tristemente se reduce el consumo tristemente o no pero quiero decir que se reduce y hay un impacto muy directo en la facturación de los comercios y luego una recuperación que viene con un poco la salida de la crisis y luego lo que vemos es una caída de nuevo muy relevante como en dos tramos en el primer tramo lo que vemos es ya como un efecto arrastre y acabo ya julio un efecto arrastre ya todos los grandes operadores entran en esta dinámica de reducción de la distribución gratuita de bolsas de plástico y empiezan a entrar a algunas tiendas digamos de dimensión mediana y lo que sucede en 2017 es que se aprueba una regulación por la cual la Generalitat prohíbe la entrega digamos gratuita de bolsas de plástico ahí se suma ya todo el mundo hasta las rezagadas porque no tienen otra opción aunque si veis bueno se van sumando paulatinamente en 18 todavía encontramos algunas que no las cobran y aducen razones varias hasta que en el 20 pues la reducción digamos ha sido muy muy dramática yo creo que esto nos da un poco cuenta y digamos de qué forma estas tres C's pueden operar en un entorno en el que es cierto que ha estado muy fragmentado pero en el que al final las pymes bueno pues se interrelacionan con la administración en un marco de regulación o de acompañamiento se interrelacionan con grandes empresas que tienen también una responsabilidad digamos en exigir determinados estándares de cumplimiento a las proveedoras en cadenas de suministro es decir ahí hay toda una y luego hay una opinión pública sensibilizada y unos consumidores que también exigen algunos de estos estándares y todo ello bueno pues ya sea por una C o por otra acaba haciendo que toda la espime en ese caso todo el comercio haya entrado ahí hay solo un ejemplo muy rápido que me gustaría también citar porque es más digamos más actual y es de cómo interaccionan digamos estos distintos instrumentos en las Islas Baleares en el 22 se aprobó una ley de circularidad del turismo una de las cosas que pedía era la adopción de planes de circularidad de los alojamientos turísticos esto es una digamos es una forma de coacción como decíamos antes por la C de coacción pero es cierto que al mismo tiempo lo que ha hecho ha sido publicar una guía sobre cómo los alojamientos pueden hacer pueden aprobar estos planes de circularidad que deben contener cómo los miden etcétera etcétera y digamos que la potencia de todo esto es todavía mayor cuando las unas iniciativas que surgen desde el propio sector privado como por ejemplo la iniciativa de hostelería por el clima que lo que hace es difundir y hacer visible digamos y dar accesibilidad a herramientas a metodologías a buenas prácticas a casos de éxito que surgen desde las propias empresas algunas de ellas pequeñas para que otras empresas digamos entiendan y vean cuál es el camino a seguir y un poco qué pautas pueden seguir para sumarse en caso digamos que quieran hacerlo y simplemente les dé un poco de vértigo el no saber cómo ponerse o sea que serían como dos ejemplos de un poco de efecto entre cohesión convencimiento y convicción por parte de unos y otros muy bien muchísimas gracias Emma más recordatorio ahora con la tarjeta de embarque acordaros a través del QR que hay en el medio de ir haciendo preguntas y votando las que os parezcan más interesantes para poder luego tener una discusión más eficiente bueno pues muchísimas gracias Emma y ahora pasamos a Teresa Sancho que es la directora de calidad de medio ambiente del grupo SAICA que viene como ha dicho antes Sergio en el equipo Zaragoza y entonces aquí es maravilloso ver que la administración trabaja codo con codo con una empresa y es muy interesante bueno trabaja con muchas no solo con SAICA pero es maravilloso tenerte aquí y nos vas a contar un poco el plan de economía circular que tiene que ver con las iniciativas de la ciudad gracias muchas gracias a vosotros gracias al Ayuntamiento de Zaragoza por haber contado con SAICA y a la organización creemos que SAICA tiene una historia que contar yo vengo un poco a dar unas breves pinceladas y bueno como presentación diré que SAICA es el acrónimo de Sociedad Anónima Industrias Celulóxicas Aragonesas nació hemos cumplido ya 80 años nació en Zaragoza y bueno dentro de nuestro plan estratégico redefinimos y revisamos nuestra misión que en este momento es ofrecer soluciones de papel reciclado o sostenibles para fabricación de cartón ondulado y embalajes fomentando la circularidad en la gestión de los residuos vamos a ver qué significa todo eso muy brevemente SAICA nació de un fracaso y yo creo que eso es importante conocerlo porque de los fracasos al final se consiguen los logros en el año 43 España estaba bajo el bloqueo y además estábamos saliendo todavía de la guerra civil una industria ubicada en Zaragoza que fabricaba tejidos no tenía su materia prima principal y pensó que si había tejidos de lino ¿por qué no aprovechar la paja del cereal? introdujo en sus procesos pues mecanismos para digerir esa paja de cereal y poder luego tejer y lo que le salió fue un tejido pues algo flexible bastante rígido para ser tejido pero que al final terminó siendo un papel muy valorado en la ciudad y que luego trascendió los límites de Aragón y tuvo clientes en toda España por eso dentro de nuestros valores está el we care we value and we challenge porque si no nos retamos si no buscamos soluciones no encontraremos nunca esas metas o esos objetivos a los que a los que aspiramos tras digamos esa reconversión pues las familias de Saika pues fueron aumentando la capacidad de producción y fueron evaluando la posibilidad de ir cerrando el círculo de ir completando la fabricación de papel pasarla a cartón ondulado caja de cartón y además asegurar el abastecimiento de papel porque si bien empezamos con paja de cereal en cuestión de 30 años pues también se dio la posibilidad de evolucionar ese proceso que era un proceso químico mucho más inseguro con muchísimo más impacto ambiental a un proceso mucho más sostenible como es el del reciclado del papel no me quiero extender en todos los hitos pero hay puntos importantes en la historia de España como es la primera cogeneración el primer ciclo combinado que montamos en SAICA el primero de toda España el diseño de papeles de bajo gramaje que han sido o sea hemos sido líderes mundiales la diversificación que es una de nuestras también prioridades en el plan estratégico y entonces aceptando estos retos una vez que hemos cerrado el círculo del papel queremos empezar a trabajar en la parte flexible y estamos ahora con el plástico desde 2014 2015 perdón creamos la cuarta división se llama SAICAFLEX donde producimos embalaje flexible este embalaje hoy en día no es reciclado ni reciclable pero lo será en el futuro también hemos inaugurado líneas de fabricación de polietileno de baja densidad reciclado por la misma razón porque creemos que la experiencia que hemos adquirido en la parte del papel puede ser muy valiosa si la aplicamos a otras corrientes de residuos como puede ser polietileno y ya hemos empezado a descarbonizar la división yo traigo aquí nuestro inventario de emisiones para que veáis un poco el impacto que tenemos y los deberes que tenemos que hacer y entonces en esos procesos de descarbonización estamos colaborando pues con muchas entidades de la misma manera que colaboramos con otras muchas entidades en todos los procesos de recuperación de residuos puesto que nuestra división de Saika Natur que nació con la misión de asegurar el suministro a la división de papel amplió su oferta de servicios y es una división global de gestión de residuos y de servicios ambientales y en ese sentido tenemos corrientes de residuos que a día de hoy son muy difíciles de recuperar y por ejemplo colaboramos con el orientamiento de Zaragoza con la fundación Circe y con el instituto tecnológico ITENE en un proyecto redor de aprovechamiento creo que el objetivo es al menos aprovechar el 65% de nuestros residuos municipales con el objetivo de introducirlos nuevamente en la cadena de valor bueno ya estamos en Estados Unidos que para nosotros también era un reto y bueno esta es una foto global de la empresa en este momento pues si hace 80 años éramos una única fábrica de papel ahora somos 106 fábricas en 11 países donde todo lo que es el papel es papel reciclado fabricamos más de 3 millones de toneladas de papel reciclado lo cual nos obliga a recuperar introducir en nuestras plantas más de 3,6 millones de toneladas de papel para reciclar en lo que respecta en lo que respecta a la división de flex nuestra división más joven como os he dicho anteriormente empezamos a construir ese círculo del reciclado y entonces hemos establecido para empezar cuatro objetivos uno es el de conseguir que todas las estructuras que tenemos que ofrecemos a nuestros clientes en 2025 ya sean reciclables introducir un porcentaje un 5% de plástico post consumo reciclado en algunos de nuestros productos al final tiene que ser un win-win nosotros tenemos esos objetivos pero es que nuestros clientes tienen que ver que esos objetivos a ellos les van a ayudar también a ser más sostenibles de la misma manera que fuimos líderes en la reducción de gramajes en papel queremos hacer lo mismo en la parte de embalaje flexible de plástico y nos hemos fijado un objetivo de reducir el 20% nuestros gramajes para 2025 y finalmente aspiramos también a hacer embalaje compuesto y ahí es muy importante el ecodiseño donde introduzcamos papel reciclado y plástico en la medida de lo posible también reciclado para un embalaje que luego sea fácilmente recuperable entiendo que es difícil pero bueno nos hemos puesto el objetivo de introducir al menos el 15% de papel en estas estructuras y ya para terminar quería presentar nuestro impacto en lo que son las emisiones de efecto invernadero es muy distinta en cada una de las divisiones de negocio como os he dicho tenemos cuatro divisiones de negocio la división de paper con solo seis fábricas aporta aproximadamente el 90% de las emisiones de alcance uno puesto que la fabricación de papel primero son fábricas muy grandes y son muy intensivas en consumo tanto de calor como consumo eléctrico entonces ahí tenemos bastante que hacer y luego otro dato importante relevante es que dentro de nuestro inventario más del 50% de las emisiones son emisiones indirectas es decir alcance 3 que nos va a obligar a trabajar con bastantes partes interesadas en la última en en estas emisiones alcance 3 destaco cuatro categorías de impacto y empiezo por la por la cuarta la cuarta es el fin de vida de los residuos estamos trabajando en muchos proyectos para conseguir recuperar al 100% todos los residuos y poder reintroducirlos en la cadena de valor la tercera más importante tiene que ver con el transporte tanto aguas arriba como aguas abajo de nuestros procesos aquí también trabajamos en varios proyectos introduciendo diéseles sostenibles gas en algún caso electrificando apostando por el tren este año nuestro objetivo de transporte de mercancías por tren supera las 700.000 toneladas y bueno para terminar lo que necesitamos es trabajar con todos nuestros proveedores cara a disminuir ese gran impacto que tienen todas nuestras materias primas o los servicios que se realizan para que nosotros podamos conseguir nuestros productos o los servicios que ofrecemos SAICA se ha adherido a la iniciativa la 6-20 target con lo cual tenemos que presentar a final de este año un plan de descarbonización ya hemos iniciado digamos el plan de descarbonización en la división de PAC está bastante perdón de Paypal está bastante avanzado pero bueno tenemos que dar una visión global de toda la compañía y bueno lo veréis porque tiene que ser público y verificado con lo cual queremos demostrar que el compromiso es cierto y que yo creo que todas las partes ganaremos muy bien muchísimas gracias Teresa pues ya por último y no por ello menos importante tenemos a Ana Contreras que es la gerente de diseño regenerativo y ciudades de ACCIONA que nos va a contar las perspectivas de la descarbonización urbana y compromisos corporativos de la misión europea de ciudades con algunos proyectos concretos que habéis hecho desde ACCIONA también entonces a ver muchas gracias Julio y nada intentaré ser breve pensando en ese desayuno que habían dicho antes bueno la verdad es que ACCIONA tiene ya una ventaja competitiva y es que ya lleva muchos años en el mundo de la sostenibilidad y creo que el papel de estas grandes empresas que ya están posicionadas en este área pues es además de liderazgo el de transferencia de conocimiento y incentivar un poco pues este desarrollo de la descarbonización entonces bueno os traigo una serie de pinceladas partiendo de lo que hace ACCIONA y de cómo se tangibiliza en casos prácticos y en proyectos que son las experiencias un poco de las que podemos aprender entonces vamos a ver un poco el concepto de diseño regenerativo que es un poco el paradigma de las infraestructuras del futuro más allá de la sostenibilidad un poco herramientas que hay sobre la mesa de financiación porque al final esto es un negocio y tenemos que pensar en que sea sostenible también en la parte económica y también una serie de intercambio de conocimiento a través de ejemplos prácticos como las redes en las que estamos coordinando el International Urban and Regional Cooperation con la Comisión Europea donde veremos también que se enlaza con la misión de 100 ciudades entonces entender un poco lo que es el diseño regenerativo la generación de impacto positivo aquí es fundamental la conexión con el contexto como se mencionaba en la mesa la importancia de la cultura como habían conseguido promocionar hasta el 500% de conexión gracias a esas esculturas que se derretían luego el tema de la bimímesis la conexión con la naturaleza como el bosque que contaban también en la mesa anterior del bosque de los zaragozanos también el bosque metropolitano que se ha mencionado pero como se está dando mucha importancia también a eso y el tema de la circularidad radical que lo hemos visto ahora con dos ejemplos con SAICA últimamente con el tema de la economía circular y como tenemos que seguir fomentando serie de prácticas a través de las empresas privadas que sean capaces de minimizar el impacto a través de los recursos y los materiales entonces entender un poco lo que son las infraestructuras regenerativas pasamos del paradigma en el que estábamos degenerando y pensábamos un poco a nivel sostenible al concepto de restauración restaurar los hábitats restaurar las actuaciones e incluso regenerar pensando que creamos sistemas vivos vivos y basados también en patterns que nos ayuden a promocionarlo traigo aquí también un concepto que estamos desarrollando a nivel ACCIONA a través de la iniciativa Ciudades buscando un poco la transversalidad entre las distintas soluciones de los distintos negocios como esas soluciones tan específicas en los silos que también hay en los ayuntamientos pues hay que romperlos y hay que pensar un poco en el valor añadido de hablar unos con otros y de pensar cómo la digitalización la innovación y la sostenibilidad en el escenario de las ciudades pueden aprovechar todas estas soluciones y no pensar solo en soluciones de agua de energía o de movilidad sino en una combinación de todas ellas y siempre también con la gobernanza en esa conexión con los ayuntamientos pero también a nivel nacional e incluso a nivel Europa con la Comisión Europea os traigo aquí el ejemplo de OMBU que es un ejemplo de regeneración urbana que se ha hecho cerca de Atocha que bueno os animo a los que vivís en Madrid y a los que venís de fuera a visitarlo que ha sido un gran ejemplo de diseño regenerativo con esa interconexión de todas las soluciones urbanas herramientas necesitamos herramientas para sacar esto adelante y la primera de ellas es la financiación sostenible el alineamiento con la taxonomía europea que nos está costando a todos mucho pero creo que poco a poco se está aterrizando y cómo a través qué es lo que está haciendo ACCIONA pues buscar un marco en el que con una serie de KPIs y con unos objetivos tangibilice esa taxonomía no solo frenándolos alcances 1 y 2 sino también el alcance 3 que ahora veremos un ejemplo práctico para desarrollarlo y todo con con total transparencia con un sistema verificado auditado de manera que se puede contar y reportar de manera pública os traigo aquí dos ejemplos de financiación sostenible el canal de Fargo que ha sido un primer ejemplo en Estados Unidos de adaptación al cambio climático con cómo se ha diversificado se ha sacado el canal de agua que atravesaba Fargo y se ha hecho un poco lo que se hizo en Valencia hace muchos años es un poco el mismo concepto y luego la línea 6 del método de Sao Paulo que también se ha hecho se ha conseguido financiación sostenible y de hecho ha sido galardonado con premios y demás y todo con trazabilidad con la taxonomía europea y definición de targets que nos ayudan a cumplir esos objetivos de descarbonización mezclando la movilidad la innovación y el empoderamiento de la igualdad de género traigo aquí un ejemplo práctico hablábamos del alcance 3 de la importancia que tiene que es lo que estamos haciendo desde Acciona pues hemos conseguido financiación a través de un fondo precisamente para sacar un programa de descarbonización de manera subvencionada de modo que a las pymes pues se lo brindamos de manera gratuita esto que es lo que estamos que es lo que que es lo que estamos intentando sumar pues por ahora en tres años más de 50 empresas del tejido empresarial y también de los principales proveedores de Acciona que que tengan como objetivos y que tengan un alineamiento porque es fundamental que tanto ellos como nosotros estemos comprometidos y se adhieran a una iniciativa y esto por qué por qué buscamos la adhesión a una iniciativa primero por tema de reputación al estar con esa visibilidad a través de una iniciativa como en este caso es Small and Medium Enterprises Climate Hub de Naciones Unidas pero que tiene sus réplicas a nivel España por ejemplo pues conseguimos que se comprometan que anualmente reporten sus emisiones y que informen de la huella de carbono que tienen a nivel inicial principalmente alcances 1 y 2 pero también unas pinceladas de alcance 3 y sobre todo que si quieren seguir avanzando se puedan promocionar con otras iniciativas que también defiende Naciones Unidas como el Race to Zero que importante como hablaban en la última COP no quedarnos en neutralizar sino en ganar la batalla si esas manos que estaban bajadas porque no creemos en la neutralidad también es porque falta también energía hay que creérselo y hay que actuar y hay que ir también de la mano de grandes iniciativas que hay en el mercado y también ir del sector privado para también definir cuáles son las iniciativas más adecuadas para cada tipo de empresa porque ahora mismo estamos en la era del conocimiento hay millones de iniciativas millones de cosas y hay que intentar centrarnos y optimizar los recursos con las cosas que realmente aporten valor a cada situación y también traigo pues nuestro proyecto estrella que estamos terminando este año que es la cooperación internacional urbana de ciudad y región a región es un proyecto europeo que lleva más de ocho años de cooperación liderado desde el Foreign Policy Instrument y la DigiRegio centrado con unos servicios de coordinación que importante es la coordinación lo estamos viendo con Climber Natural Cities pero también en estos proyectos europeos tiene cuatro áreas geográficas en Norteamérica con Estados Unidos y Canadá Latinoamérica con todos esos países que veis ahí Asia y Australasia también incluyendo Australia y Nueva Zelanda y China y los servicios centrales que están coordinados desde Acciona con tres partners Eurocities Infide y Urada pues aprovechan para coordinar motivar y demás voy a ir muy rápido porque ya ha sonado el este pero bueno básicamente funcionamos en áreas temáticas alineadas con el Pacto Verde Europeo otros cross-cutting challenges como con el la recuperación tras el COVID y también considerando ahora la guerra de Ucrania mencionados un poco herramientas para involucrar al sector privado y para incentivarlo pues a través de eventos de networking pero también con las redes de nuestros partners Eurocities y Urada que de hecho hay muchas ciudades que están dentro de 100 y de 100 que también están dentro de la red de Eurocities y luego aprovechando también estos eventos para traer al Banco Europeo de inversiones a Meridian y demás y poner sobre la mesa pues cómo pueden las ciudades transformar los proyectos en bancables aquí os traigo nuestro evento anual que es en Bruselas el 24 de octubre que vamos a hacer una sesión parlamentaria también para que los alcaldes puedan poner sobre la mesa cuáles son los principales problemas que las ciudades están trayendo y aquí ya termino con un caso concreto que tenemos para que también entendáis el valor de la cooperación internacional como en el caso de UMEA que estaba en la fase anterior con Japón pues aprendieron una metodología participativa con los ciudadanos y la han trasladado al 100 Central Cities precisamente para incentivar la conexión con las empresas privadas entonces aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el conocimiento compartido a través de los Study Visits cuando visitan algunas de las ciudades que están hermanadas de Europa con otras ciudades del resto del mundo aprenden de mejores praxis aprenden de las barreras regulatorias de construir esos proyectos piloto y demás y van favoreciendo un poco pues la ruptura y el desarrollo de sus actuaciones muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a todas y todos por las presentaciones y ahora tenemos una serie de preguntas pero antes quería intentar conectar un poco lo que habéis ido contando que eso es muy interesante y son muchas cosas no es fácil pero bueno yo creo que nos queda claro que sin vosotros sin el sector privado no podrá salir la misión adelante es imposible y lo que es un reto quizá es por una parte cómo hacer que la involucración no sea si queréis de pega o no sea de greenwashing o de responsabilidad social tradicional o convencional sino sea de negocio o sea cómo podéis las organizaciones contribuir realmente con vuestra actividad a que esto funcione y hemos tenido algunos ejemplos de eso interesante cómo además se puede hacer teniendo en cuenta que hay distintos niveles de involucración y cómo podemos ir en función de cómo estén las empresas haciendo que esto sea masivo y que es un poco la intervención que tenía Sema es extrapolar no solo a las pymes sino en general a cualquier organización cómo hacer que ese cambio sea exponencial que realmente lo hagamos esto de una manera que cambie el sistema y que cambie las ciudades y voy casi más trayendo preguntas pero creo que que ese nos puede ayudar a conectar luego por otra parte yo traería también de lo que has dicho Alberto y conectándolo con el día de ayer que como se decía desde el principio la misión si no es social no será y no social en el sentido de involucrar solo al al sector social sino como tú has dicho pues con los ejemplos que has mencionado si al final la gente no rehabilita sus viviendas y si no se consigue a través de las comunidades de vecinos que los proyectos se pongan en marcha esto no va a funcionar entonces si no involucramos realmente a la sociedad pues no va a funcionar y me ha encantado la idea esta de la empresa como la gente que pueda hacer eso posible porque tiene las capacidades y está dentro de su de su función de su misión que es hacer negocio pero dando ese servicio y por tanto orientar ese negocio otra vez hacia la descarbonización y luego ya retomando un poco lo que has dicho al final aunque tú has mencionado todo esto Ana en tu intervención yo creo pero es muy interesante también como no hacerlo además solos no solo las empresas sino las ciudades también colaborando con estos ejemplos que has dicho al final y con lo que estamos haciendo aquí y con la visión de regeneración de la ciudad de manera que los proyectos que se hagan las distintas empresas colaboréis entre vosotros que el portafolio de proyectos esté realmente conectado etcétera y que realmente eso lleve a la transformación de la ciudad entonces bueno con eso creo que más o menos resumimos lo que lo que ha salido aquí hoy ahora y pasamos a unas preguntas breves porque no tenemos mucho tiempo pero empezamos por la más votada que es tiene que ver con esto que dice están las empresas dispuestas afirmar un compromiso de reducción de sus emisiones de alcance 1 y 2 en más de un 80% para 2030 como han hecho las ciudades es decir la neutralidad climática es esa reducción al menos del 80% estáis las empresas creo que habéis ido mencionando ejemplos pero no sé si alguno quiere decir cuál es cómo pensáis que puede haber ese compromiso real de neutralidad climática también de las empresas a 2030 para conseguir que esto sea posible a ver queréis alguien empieza sana a ver hablo por Seica pero Seica sí que está comprometida lo que pasa que nos tiene que acompañar la tecnología como he dicho anteriormente alcance 1 el mayor impacto son las fábricas de papel estamos en los tres países donde estamos implantados con proyectos el más avanzado es Francia descarbonizamos la última planta francesa al año que viene o sea ya tenemos el proyecto aprobado en el caso de Francia es biomasa la descarbonización y luego con el vapor que generamos autogeneramos nuestra energía eléctrica con lo cual prácticamente quemamos algo de los residuos de depuración del papel para reciclar porque se genera una pequeña cantidad una pequeña corriente pero descarbonizaríamos en torno al 90 95% nuestras tres instalaciones francesas en el caso del Reino Unido nos hemos adherido a dos proyectos uno es de hidrógeno verde el otro es hidrógeno azul pero el problema con el hidrógeno es que necesitamos renovar todas nuestras instalaciones de producción de vapor y energía eléctrica y estamos estudiándolo porque aún así hay empresas que te dicen que no te pueden diseñar la caldera que necesitas y a lo mejor tendríamos que abastecernos de dos soluciones tecnológicas distintas en el caso de España pues bueno estamos en un país donde a lo mejor la biomasa no es viable y entonces también estamos estudiando alternativas bueno las tenemos todas encima de la mesa la electricidad verde sería una pero insisto nuestras demandas son tales que por voluntad no queda es que necesitamos encontrar la solución tecnológica que haga viable la sustitución muchas gracias así que estáis dispuestos a hacer planes de descarbonización como además habías mencionado en tu presentación pero necesitáis la tecnología que depende del sector yo en general pese a ser ingeniero creo que la tecnología ya está en la mayor parte de los casos y que es un problema más de implementación y social pero a lo mejor en algunos sectores no o sea que interesante habrá que conjugar la implementación con el desarrollo de tecnologías nuevas en algunos sectores Ana Sí desde ACCIONAL la verdad es que estamos totalmente comprometidos y con TARTIS que van un poco más avanzados respecto del 80% es verdad que tenemos la ventaja de tener el sector energético o sea el negocio de acción a energía que de por sí ya es bastante renovable y nos ayuda bastante a impulsar esto el sector de la construcción que es el que hemos tenido que meter más inversión y pensar con herramientas y con soluciones tecnológicas pues hemos dado bastantes avances este año habiendo cambiado por ejemplo toda la flota a vehículos eléctricos y tratando de también cambiar todo el tema de la maquinaria de obra se han hecho numerosas acciones pero como decías lo más importante ahora mismo es la parte social el cambiar un poco el cambio de actitud y el pensar en soluciones colaborativas y no quedarnos solo en temas de actuaciones de igualdad de género formación y demás sino que ir a soluciones sociales integrales que de verdad se traduzcan en actuaciones que nos ayuden a descarbonizar fantástico hay más sí venga pues para una empresa de un tamaño algo distinto de las que me acompañan en la mesa yo diría nosotros estamos en este proceso también y estamos digamos por hay la parte de compromiso y convicción pues por algo ya nos embarcamos hace un par de años en certificarnos como Bicorp entre otras y si quieres una parte de interés o de es decir pues no parece muy coherente que podamos estar en el terreno de ayudar a ayuntamientos a elaborar agentes urbanas y no estar nosotros también en un proceso de reflexión interna o quizás puede ser también pensamos una herramienta pues de bueno de atracción y de retención de personas a la organización pues porque se identifican digamos con unos valores entonces esto al final la convicción el convencimiento viene por la suma de muchos elementos hay otros elementos que pueden ayudar quiero decir que al final está bien digamos hay una parte de responsabilidad muy clara en las empresas incluidas las pymes y las micropymes y no hace falta ir solo a lo regulatorio por ejemplo en la administración pública en todo lo que tiene que ver con la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de contratación pues ha conseguido cambiar ciertas cosas ¿no? a la hora de reconocer bueno pues hay digamos hasta el extremo digamos ¿no? que es la regulación que seguramente hará falta en algunos casos en algunos sectores para que algunos rezagados digamos acaben entrando bueno creo que hay también hay un campo de juego en el que podemos poner otro tipo de incentivos también encima de la mesa ¿no? No sé si Alvento quiere decir algo más No por nuestra parte Iberdol ha adquirido el compromiso y además yo creo que hay más ambición que incluso el compromiso sino que con toda la red de colaboradores proveedores etcétera llegará a un objetivo más ambicioso Muy bien efectivamente pues nada gracias vamos a hacer una pregunta más porque vamos un poco mal de tiempo y la pregunta dice así y si queréis la reformulo en un poco más positivo pero dice no es erróneo aplicar la lógica coste-beneficio ante la emergencia climática por ejemplo nadie busca los beneficios económicos en el cuidado de los mayores entonces yo diría eso ¿os parece lógico utilizar esa aproximación? y moviéndola un poco la pregunta yo diría también como el portafolio de proyectos de los que da el modelo económico que está trabajando de las ciudades al final es un conjunto de proyectos muy amplio donde hay algunos que tienen una relación coste-beneficio muy alta y otros tienen una relación coste-beneficio muy baja o incluso negativa ¿cómo se puede hacer para financiar e implementar todos los proyectos el portafolio completo y no solo tener la tendencia de que se pongan en práctica los únicos que tienen un retorno a la inversión muy alto o tienen una relación coste-beneficio muy alto ahí va la pregunta ahí es nada A mí se me ocurre que por supuesto el único criterio no tiene que ser el económico y ya tenemos herramientas se ha citado anteriormente la taxonomía si podemos valorar y considerar a la hora de aprobar los proyectos no únicamente pues que tiene un retorno que necesitamos que lo tenga pero bueno este prorrateado ese beneficio con un aspecto ambiental y un aspecto social yo creo que esa es la solución nosotros estamos empezando a valorarlo así o sea no es únicamente o sea como empresa nuestra misión es rendir cuentas a nuestros accionistas pero nuestros accionistas no únicamente nos exigen una rentabilidad que también es cierto nos exigen unos resultados desde el punto de vista de pues por ejemplo de descarbonización y reportamos todos los años los avances o sea que eso se puede aplicar en todos los ámbitos bueno yo añadir que efectivamente las empresas son negocios tienen que pensar en los co-beneficios que es una palabra que me ha gustado mucho de la sesión anterior hay que pensar ya en conjunto y salir de los hilos creo que que acciona desde luego lleva ya tangibilizando en distintos proyectos también esta realidad social a través de otras herramientas que también se han mencionado como el tema de los patrocinios llega mucho ya no sólo a nivel coste sino también know-how o sea retención de talento que haya jóvenes que quieran adherirse a las distintas empresas por la filosofía que hay detrás de ellas por cómo hacen las cosas por cómo reportan por cómo son transparentes con las cosas que están haciendo y desde luego que ese también tiene que ser un pilar mover también o sea el desarrollo sostenible piensa en las generaciones del futuro entonces tenemos que pensar en los mayores y en los niños que vienen después y son los que van a heredar este planeta entonces obviamente hay que pensar no sólo en la parte económica que es una parte del desarrollo sostenible sino en las otras dos hasta ahora se ha desarrollado más la parte medioambiental la parte económica ha ido un poco de la mano y yo creo que estamos ahora en la era de la parte social donde esos planteamientos sistémicos integrales y herramientas colaborativas como las que ofrecen también los equipos integrados y de transición de la misión de 100 ciudades pueden ayudar un poco a dinamizar esto poniendo en valor las tres patas y potenciando la parte social Muchas gracias Ana de hecho simplemente por matizar que cuando se habla de beneficios y de co-beneficios claro ahí están también los beneficios sociales o sea que el análisis coste-beneficio ya incluye muchos de esos beneficios sociales que es importante por ejemplo en el ejemplo de los cuidados hay muchos beneficios o muchos co-beneficios que se pueden monetizar y que lo que hay que hacer es ponerlos encima de la mesa también no sé si Emma Alberto queréis añadir algo más Yo por parte de Iberdrola lo que se ha creado es un modelo de grupos de interés en los que se busca el beneficio mutuo y el beneficio social y es un modelo de gestión para que todos los grupos de interés salgan beneficiados de la actividad No, no, no mucho más que añadir estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado lo que creo volviendo a esa curva es que bueno que tenemos que ser conscientes como que hay distintas realidades en empresas además que son las que conforman la mayor parte del tejido productivo en nuestro país muy pequeñas con relativamente poco músculo bueno pues hay que hay que hay que buscar digamos y están aquellas que ya están que ya nacen muy convencidas y están luego las que tendremos que buscar fórmulas para subirlas al carro y a lo mejor se trata de que vean que entiendan cuáles son estos co-beneficios y que los vayan tangibilizando un poco para ir superando ese discurso que parece como ya muy caduco de que lo ambiental era como hace años era como bueno si nos lo podemos permitir lo hacemos y si no no pero es verdad que aún hay pequeñas empresas que pueden operar un poco con este y bueno pues habrá que buscar esas fórmulas con ellas y perdona Julio continuando un poco con lo que decía Emma incentivar que haya más incentivos desde la administración pública como los planes las ayudas a los planes de descarbonización que mencionaba el ayuntamiento de Valladolid porque ahora mismo las pymes no ven las orejas al lobo eso es así faltan todavía cuatro años para que sea impositivo para ellas según el tamaño de las pymes pero el grosso hasta el año 2028 no van a tener esa obligación de reportar los datos de huella de carbón y demás entonces si tenemos incentivos desde la administración pública si a nivel europeo también pues tienen una base sólida con esa regulación e incluso empiezan a meter sanciones que lo están considerando porque al final es así o sea si no vemos las orejas al lobo no hacemos las cosas entonces pues bueno que hay que empezar a pensar en instrumentos y en herramientas para para que el tejido empresarial principal de España como son las pymes pues puedan sumarse al carro y ayudar también a descarbonizar gracias bueno pues muchísimas gracias a los cuatro por las intervenciones tan yo creo fantásticas también animadoras inspiradoras y yo creo que podríamos concluir si queréis diciendo que si retomamos el curso las ciudades que queremos que es en lo que estamos esas ciudades que queremos tienen mucho que ver como decías Alberto con un beneficio mutuo con unas ciudades que sean mejores para todos y yo creo que lo que se demuestra de este tipo de sesiones es que ese beneficio mutuo no puede conseguirlo la administración pública sola ni lo pueden conseguir las empresas solas sino que ahora lo público que sería ese beneficio mutuo esas ciudades que queremos es una tarea de todos lo público ya no es la administración pública solo lo público es todos trabajando en unas ciudades distintas y para eso hay que desarrollar instrumentos nuevos el sector público el sector de la administración tiene que a lo mejor desarrollar incentivos tiene que dar garantías tiene que involucrarse con una regulación más flexible más innovadora etcétera pero el sector privado tiene que alinear y orientar su actividad a dar ese servicio que decías antes Alberto también al bien común o al beneficio mutuo y hacerlo con como habéis ido contando planes de descarbonización de forma integral etcétera etcétera con lo cual pues nada nos queda mucho por hacer pero creo que en esa colaboración público-privada-social es donde como estamos viendo siempre está la clave para que simplemente la misión entonces a ver si poco a poco conseguimos dentro de 10 años que cuando levantemos la mano podamos decir que es que hemos cumplido la misión gracias a la participación de todos muchas gracias gracias ¡Gracias!